Yo estoy así, boquiabierta, fría, porque de verdad que a veces los que te hacen algún daño son los más cercanos. Así que comenzamos. Historia de una seguidora. Mi historia las va a dejar tiesas. Y espero con esto aprendan a no dejar entrar a nadie a su hogar. Bueno, aproximadamente hace dos años llegaron a Estados Unidos el hermano de mi esposo con su esposa y una hija. Y bueno, mi esposo decidió rentarles un cuarto aquí en la casa, pues por mientras ellos se establecían. Y mi cuñado rápido encontró trabajo, pero mi cuñada pues no más no. Y ni siquiera quería ayudar en la casa. Solo le gustaba pasar en el celular y pues hasta la niña descuidaba, ya que la niña está pequeñita. Cabe decir que yo también trabajaba y pues mis hijos iban a la escuela durante el día. Pero bueno, pasaban los meses y yo no miraba que ellos buscaran pues su propio lugar. Así que sí, yo me quejaba con mi esposo. Mi esposo me decía que les tuviera paciencia, ya que ellos seguían pagando el cruce. Y yo sí le decía a él, pues si trabajaran los dos les iría mejor. Pero pues no, a la muchacha no le gustaba chambear. O sea, bien floja ella, bien floja. Y bueno, pasaron en estos siete meses. La muchacha de repente empezó a trabajar, según en las tardes. Aquí a la casa la venía a recoger una mujer a la cual ella decía que la había conocido por Facebook. Chica, ¿qué? ¡Qué peligroso! Y ajá, así pasaban los días y yo notaba comportamientos extraños en la muchacha, en la esposa de mi cuñado. Pero pues ya estaba cansada de estarme quejando con mi marido. Y no van a creer lo que nos hicieron. Chica, ¿qué? Pues un día yo venía de trabajar y veo una ventana de enfrente rota. Y pues entro a la casa. Y me habían robado todos mis televisores, un PS5, el Playstation, pues la laptop, mesas y dos sofás que apenas había comprado. Aparte, se habían metido a mi cuarto y yo ahí tenía pues un dinero guardado, que eran como dos mil dólares. Yo inmediatamente llamé a la policía, pues para hacer el reporte. Y gracias a Dios, mis vecinos de enfrente tenían cámaras de seguridad. Y pues se alcanzaba a ver a mi casa. La policía hizo el reporte y dijeron que cuando mi vecina les mandara los videos, pues de la cámara de seguridad, ellos se iban a contactar conmigo. Y pues ese día la mujer de mi cuñado llegó así, bien normal, bien fresca a ella. La sinvergüenza. Y a los cuatro días que esto había pasado, ellos nos dicen que pues se iban a mudar. Que porque ya habían encontrado rentar un cuarto en otro lugar. Y que ya pues no querían ser molestia. Les tomó más de siete meses para ya no querer ser molestia. Y pues que ellos sabían que estábamos pasando momentos difíciles por el robo. Y pues a mí se me hizo sospechoso. La verdad que sí, bien sospechoso. Más sin embargo, no dije nada. Y me esperé a ver los videos de la cámara de seguridad de mi vecina. A la semana y media fui a la policía a ver cómo iba el caso. Y sí, ellos ya tenían los videos. Y sí, ya sé, no entiendo por qué se tarda tanto a veces la policía. Pero bueno, me enseñaron los videos y ¿qué creen? Ahí se veían cubiertos de la cabeza un hombre y dos mujeres. Y rápido por el cuerpo y un tatuaje, supe que era la esposa de mi cuñado. Y la verdad, yo sí levanté el reporte contra ella. Y pues ya saben, ahora la familia de mi esposo nos detesta. A nosotros y ahora somos los malos del cuento. Así pasa muchas veces cuando uno ayuda a gente que es malagradecida. Al final uno termina siendo el malo. A ella se le está llevando un caso ahorita. Y pues yo pedí que me paguen lo robado. Y es lo justo, hermana. Y no dudes que muy probablemente hasta tu cuñado sabe algo. Porque muy raro que a los cuatro días se mudaran. O sea, no lo sé. ¿Ustedes qué opinan? Por eso dicen, me hay que dejar entrar a nadie, a tu casa a nadie. Por mucho que quieras ayudar. M-m-m.